Lo que le ha pasado a Pedro Lo que le quito a su mujer y todito su dinero Y por eso no hay amigo no No, no hay amigo no No hay amigo no Caballero En su casa le dio un cuarto, lo trató con distinción En su casa le dio un cuarto, lo trató con distinción Pa' quitarle a la mujer, le mandó la inmigración Y por eso no hay amigo no No, no hay amigo no No, no me va No hay amigo no Caballero No, no, no hay Pedro presentó a su amigo Al voz de la factoría Pedro presentó a su amigo Al voz de la factoría Y le quitó su trabajo Que por cinco años tenía Y por eso Y por eso no hay amigo no 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 Caballero No hay amigo no No hay amigo no Le levantó su mujer Como si no fuera na' Le levantó su mujer Yo te lo digo No hay amigo no No que va No hay amigo no No, no hay amigo no No que va No, 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 no hay No hay amigo no No hay que va No, no hay No hay amigo no Ay te lo digo No hay amigo no Oye mi hermano No, no hay No, no, no hay No hay amigo no Oye no No hay amigo no No, 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 no hay No hay amigo no No hay amigo no No, 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 no hay No hay amigo no Le levantó su mujer No hay amigo no Oye mi hermano Le levantó su mujer No hay amigo no No hayan andr Malo A la suratica es Oye mi hermano Y tú A la suratica donde Gracias por ver el video.